Bueno, amigos, tal vez algo que preocupe mucho a los seres humanos y sobre todo a los hombres es la alopecia. Alopecia o la falta de tel, bueno, la calvicie, como lo quieran llamar. Y hay preocupación por esto, pues cambia uno de su apariencia física. Tal vez cuando nos sometemos a rayos de luces se nos ve la calma. Bueno, la mía no es tan pronunciada, pero tengo un secreto para las personas que tienen el cabello parecido así. Con muy poca cantidad, pero que el cabello también es muy delgado y puede generar de pronto cuando hay enfoques en la parte superior algunas cabezas desérticas, podríamos llamarlo así. Les tengo un secreto, bueno, tengo un cepillo y tengo algo que les voy a enseñar para que lo hagan. A veces queremos taparnos la cabeza para que no nos vean, entonces usamos lo que encontremos ahí, un casco. Pues si no me cabe, bueno, una cachucha para taparnos de pronto para que no nos vean. Y, o si tu sombrero, un sombrero no vuelteo, sería también una solución, pero, pero mire, hay algo muy sencillo que usted puede usar y tal vez no lo conocieran. Vea usted cómo se me ve, ¿sí? Bueno, tengo aquí la solución. Se lo robé a mi esposa. O bueno, lo tomé. Van a ver qué transformación existe, mire cómo se me ve. Y voy a empezar a usar la pestañina con la que ellas se arreglan aquí las, las, las pestañas. Mire usted lo que voy a hacer. Y empiezo a aplicarme en el cabello para que tome un tono un poco más oscuro. Por la poca cantidad, pues se me nota un poco pálido o muy castaño, claro. Entonces, mire, además de eso, le empiezo a hacer como, a restregar parte de esta, de esta pestañina en el cuero cabelludo. Y vienen ustedes que empezó a cambiar inmediatamente el tono. Y se me empezó a ver abundante mi cabello. Mire usted, mire usted. Ahí está. No genera ningún problema. Es que ni descuento que usaba antes para que se me tapara un poco la calva. Mejor después. Bueno, aquí está. Mire este método efectivo. Que usted puede aprovechar para convertirse en un caballero muy cabelludo. ¿Cierto? Aquí está. Mire usted. Trato de restregar. Si quiere un poco más negro, pues se echa más. Mire usted cómo empieza a transformar mi cuero cabelludo. Como si fuera de mucho cabello. Ah, sí. Listo. Ahora solo queda pasar un poco del cepillo. ¿Quién dijo que no era peludo? Aquí está el secreto. Hágalo. Un chau.